Ese hombre eres tú. David, como veíamos ayer, ha pecado gravemente, con una cascada de pecados porque ha cometido un adulterio y en vez de convertirse ha querido tapar ese pecado, lo cual le ha provocado que pecara más. Y lo impresionante es que después de todo esto, como parece que todo ha quedado oculto, pues él tan tranquilo, como si aquí no pasara nada. Adulterio, homicidio y aquí no ha pasado nada. Entonces el Señor que quiere a David le manda a Natán, al profeta, que le pone una parábola. Realmente con esa parábola uno enseguida se acuerda de las parábolas del Señor. Y de hecho David lo capta porque al igual que las parábolas del Señor que son una enseñanza que te implica, David al escuchar esta parábola de un hombre que sólo tenía una corderita, mientras que el otro hombre que tenía toda clase de bienes y de ganados, quiere usar esa corderilla para convidar a un invitado. Al escuchar esto David monta en cólera. ¿Por qué? Porque ve que eso no está bien, que eso es inadmisible, que eso no puede ser. David entiende que el profeta le está hablando de algo cierto, verdadero. Al final el profeta le dice, David, ese hombre eres tú. Lo impresionante es que la misericordia de Dios empieza siempre haciéndole comprender al hombre su pecado. La misericordia de Dios empieza siempre así. El hombre tiene que comprender que ha pecado, porque la misericordia de Dios es la respuesta al pecado del hombre. Entonces esa respuesta es inviable si el hombre no reconoce su pecado. De manera que la primera gran misericordia de Dios es hacerle entender al hombre no sólo su pecado, sino la gravedad de su pecado, la hondura de su pecado, la rebeldía de su pecado frente al amor de Dios. Podríamos decirlo así, Dios que ama a David, después de haber pecado le quiere sacar de una consecuencia terrible, que incluso es peor que el propio pecado, que es la impenitencia, la falta de arrepentimiento. A través del profeta, el profeta que se juega la vida, porque imaginaos en aquellos tiempos acercarte al rey y decirle, eres pecador, o sea que se está jugando la vida, te la estás jugando. Evidentemente los profetas venían de la mano del Señor y confiaban plenamente en el Señor y sobre todo tenían una plena obediencia a lo que Dios quería. Como diciendo, Dios me protegerá, conmigo haced lo que queráis, pero que sepáis que estos son los profetas que el Señor envía. Entonces David, que desgraciadamente ha sido ejemplo de pecados gravísimos, se convierte en un ejemplo de converso, no sólo para el pueblo de Israel, sino para la iglesia y para todos los tiempos. Gracias a esa misericordia especial que tiene el Señor, que lo saca de su pecado y de su impenitencia, David inmediatamente dice, es verdad, soy yo, he pecado contra el Señor, he pecado gravemente, y empieza enseguida a tener una actitud de conversión. Y de hecho Natán le dice, el Señor ya ha perdonado tu pecado porque te has arrepentido. El hijo morirá y así el Señor nos hace entrever que una cosa es arrepentirse del pecado, otra es que Dios te perdone y otra cosa son las consecuencias que tienen los pecados, primero en ti y luego en la vida, en la realidad, en la humanidad, en los demás, en la creación, porque ningún pecado es ineficaz. Todo bien genera bien y todo mal genera mal. De tal manera que una cosa es que nos arrepintamos y otra cosa es que ahora haya que curar las consecuencias de ese pecado y las heridas que le dejan. A nosotros hoy que nos enseña el Señor con el rey David, pues mirad, el Señor nos enseña con David que el problema no son nuestros pecados, que es un problema muy grave, sino que el problema, el gran problema, es no arrepentirse, ese es el gran problema. Y que Dios cuando nos volvemos hacia él nos bendice, de tal manera que Dios se ha transformado el pecado en una ocasión de bien más grande, en una ocasión de su misericordia. Si el pecado es maldición y es maldición terrible si no nos arrepentimos, el Señor ha convertido esa maldición en ocasión de la bendición más maravillosa que es experimentar su misericordia, una manifestación del amor de Dios que sólo conocemos desde que hay pecado. Es el pecado el que ha provocado esa manifestación. Tenemos que tener cuidado, ya respondía San Pablo, entonces ¿pecaremos mucho para que así el Señor sea misericordioso con nosotros? No, pero ciertamente cuando pecamos pensamos que o no tenemos solución o que el camino es justificar nuestro pecado y ninguna de esas cosas son válidas ni acertadas. Esto es muy claro. El Señor devuelve la esperanza y reconoce la gravedad de tu pecado. No te justifiques. Reconócelo, pide perdón, que el Señor será grande contigo. Señor, en este día nos sentimos iluminados por tu palabra. Te damos las gracias porque te manifiestas Dios misericordioso que sigues y persigues a la oveja perdida. Y en este caso es el pastor, es el pastor el que se ha convertido en oveja perdida. Entonces tú lo alcanzas, lo conviertes y lo devuelves a ti. Haznos Señor estar atentos a tu luz. Te pedimos misericordia para reconocer todo lo que no te agrada en nosotros. Danos una confesión verdadera y sincera y sobre todo una fe y una esperanza inquebranteble en el poder de tu misericordia que transforma todo lo que nosotros hacemos mal, que nos bendice y nos recrea para devolvernos a tu servicio. Gracias Señor. Feliz día para todos. Amén.